Hay un video que se ha hecho viral, veloz, del ex vicepresidente de la república, de por Dios. Señor director, creo que lo tenemos por ahí, si usted me lo pone. Jaime David Fernández Mirabal ha sido tendencia en el día de ayer, de por Dios, Jaime David, a tu edad. Dicen que es un challenger o un reto. Dicen que es hacer ejercicio por la pandemia. Y a otros dicen que es que el COVID le dio de una forma fuerte. Y lo último que escuché, lo último que escuché, señores, lo que es la especulación en las redes, que el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal se fue a Estados Unidos y se puso la vacuna del COVID. Y estos son los efectos secundarios, de por Dios, así no. Vamos a la pausa, luego de la pausa, vamos a hablar de los boletines, vamos a hablar con la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, para ver cómo van a estar las condiciones de tiempo para este fin de semana. Está lloviendo, hoy amaneció lluvioso en toda la parte norte de la República Dominicana. Pero luego de la tarde. El toque del mediodía aquí A celebrar Ya llegó